La integral de 4, x elevado a 4, x elevado a 4, menos 5, x cuadrado, más 3, x menos 4, partido x más 1. ¿Cómo? x más 1. Esto se puede dividir de la forma tradicional o mucho más rápido por Ruffini. Vamos a hacerlo por Ruffini. Aquí, 1, 0, menos 5, 3, menos 4. Y aquí, el menos 1. Bajo el 1, menos 1 por 1, menos 1, menos 1, 1, menos 4, 4, 7, menos 1 por 7, menos 7, menos 4, menos 7, menos 11. Este es el cociente. Es decir, que esto sería la integral de, empezando por aquí, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, de x cubo, menos x cuadrado, menos 4, x más 7, menos 11, partido x más 1. Estas integrales son inmediatas, x cuadrado, x cuadrado, partido 4, menos x cubo, partido 3, menos 4, x cuadrado, partido 2, más 7, x, menos 11. ¿Y cuál es la integral de 1 partido x más 1, diferencial de x? Obviamente, logaritmo neperiano de x más 1. ¿Sí o no? ¿El 11 lo he sacado fuera? No, porque en las integrales se puede. Las integrales se puede. ¡Hala!